el futuro del hondureño alberellis podría definirse en los próximos días puesto que las ofertas se han disparado luego de que se conociera que el girondán de burdeus caería hasta la tercera división del fútbol francés en los últimos días se ha conocido que el fenerbahce de la superliga de grecia es el equipo que hasta el momento ya ha entablado conversaciones con el club francés incluso desde ese país los medios han informado que ambas partes y hasta el jugador ven con muy buenos ojos la oferta de este club por lo que se convierte en el equipo más cerca de fichar a elis aunque existe la duda aún ya que el jugador si saldrá de una u otra manera al burdeus pero su plan era marcharse a una liga de mayor nivel y la turca es de menor nivel en ese sentido el catracho se ha vuelto muy popular en turquía ya que se ha informado que otro equipo tendría mucho interés en hacerse de los servicios del hondureño de acuerdo al portal vesictas halo news el jugador del girondán de burdeus interesa al vesictas y podría llegar al equipo en sustitución del canadiense sailarín enviado a la tercera división del fútbol de francia la estrella hondureña al burdeus alberellis puede jugar en la banda derecha la banda izquierda y la delantera resumió el medio deportivo además indicaron que personal del vesictas ya se habría puesto en contacto con el técnico del equipo y éste estaría convenciendo al seleccionado nacional para que llegue a este equipo turco al parecer la idea de que el jugador vista los colores del equipo blanco y negro es del técnico francés valerín ismael que está sorprendido con las buenas cualidades que tiene el jugador hondureño la última decisión la tomará el club junto al catracho las ofertas las ofertas de estos equipos turcos son muy tentadoras pero el nivel futbolístico no convence por lo que elis deberá analizarlas de la mejor manera y tomar la decisión correcta y bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy recuerda suscribirte a mi canal y darle like a este vídeo para que siempre estés informado lo que acontece en el fútbol de la región